Herbolaria del pueblo Beatriz Martínez nos brinda importantes consejos sobre el consumo de la vitamina C. Atención en casa, lo importante que es para nuestro organismo, los grandes beneficios. Ya lo sabes, además te cura todo tipo de afección respiratoria. Las previene. Esta es la nota de Kevin Solano. Adelante. El invierno llegó con todo y no perdona a nadie. Sin embargo, para evitar que nos agarre un resfriado fuerte, la herbolaria del pueblo nos recomienda sus secretos. Gracias a la vitamina C nosotros podemos desintoxicar nuestro organismo y mejorar para las artritis, para la piel, para la actividad física, para las defensas. Mientras más acidita sea, va a haber una concentración más fuerte de vitamina C. Las consecuencias de no reforzar el sistema inmunológico pueden ser muy perjudiciales para la salud. Porque gracias a la vitamina C podemos absorber mejor el hierro. Por ejemplo, una lentejita, ¿no? La mayoría le pone su toquecito de limón y ayuda mucho a la absorción de hierro para nuestros niños. Además, no solo incrementa nuestras defensas, también neutraliza ciertas enfermedades degenerativas y más. Podemos prevenir muchos, muchos problemas de cáncer. Por ejemplo, cáncer a los pulmones, cáncer al seno. También el alto consumo de vitamina C ayuda mucho a prevenir que la catarata aumente. Yo voy a agarrar el sangre, ¿ya? Alto contenido de vitamina C, ahí está. Le vamos a poner su miel de abeja, que pueden encontrar en la herbolaria Puebla, miel pura 100%. Y le vamos a poner agüita tibiecita, ahí está. Saludable y rico a la vez. Así es. Con tu permiso, ¿ah? Aprovechemos que son alimentos dulces y altamente sustanciosos. Uy, la vitamina C está en la naranja, la mandarina. Esas frutas a mí me encantan. Yo en esta temporada generalmente las como y yo las disfruto bastante. Sinceramente, tres veces de la semana, ¿no? No soy mucho de fruta, ¿no? Soy más de extractos, así. Para encontrar la vitamina C, podrías comer la naranja, ¿no? O sea, una de las frutas que tiene más vitamina C, ¿no? En el distrito del INSEE, consultamos cuánto cuestan las frutas ricas en vitamina C. ¿Cuánto es el kilo de mandarina? Cinco soles el kilo. Cinco soles el kilo. ¿Y la naranja? Ocho el kilo. La lima. ¿La lima? Sí, también, porque es cítrico también. Es un kilo derivado de los cítricos. La decana del Colegio de Nutricionistas de Lima nos aclara aún más los beneficios que nos brinda. La vitamina C es una vitamina que tiene que consumirse diariamente porque es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué significa eso? Que se puede excretar por la orina, el sudor y demás, ¿no? Así que hay que consumir esta vitamina para poder fortalecer el sistema inmunológico. Recordemos que un varón necesita consumir diariamente 90 miligramos de vitamina C y una mujer 75 miligramos. Podemos engañar a los demás en decir que sí nos nutrimos, pero el organismo nos delata con ciertos síntomas. Recordemos que la vitamina C, al ser una vitamina hidrosoluble, se evapora en el agua. Entonces, si yo someto el zumo de naranja a altas temperaturas, se termina evaporando. Y si la someto a muy bajas temperaturas, es decir, congelación, también se termina evaporando. Y acá tenemos otros alimentos también, ¿no? Como la mandarina, que también en tres mandarinas aporta las cantidades necesarias de vitamina C. El limón tiene vitamina C y es un aliado para absorber, por ejemplo, el hierro noemínico, el hierro de origen vegetal. Pero en 20 limones, es que recién tenemos las cantidades de vitamina C que necesitamos. Si pensó que la naranja era la única potente en vitamina C, pues hay otra fruta que lo supera por mucho. Pero hay otro alimento que es un gran aliado y es el camu-camu. En un solo camu-camu, que es pequeñito, ahí se tiene la cantidad de vitamina C máxima que se necesita en el día. Así que también podemos ahí innovar una limonada de camu-camu, etc. Nuestro sistema inmunológico es el que nos protege de todo. Pero hay que apoyarlo si queremos no enfermarnos seguido con este frío. ¡Salud!